El último, cuando el gane, cuando el gane, si porque, no, si hasta el gane, este gana a todos, eh Junta la bola Sacan ellos, sacan los chiquioles Ya le ganas, tío, eh Yo lo quiero dejar mirando, eh Yo sé que mi pura pinche presencia te impone, tío, pero tú no te acomplejes No te pongas nervioso, pégale, jaja Pégale, pégale, tío, no pasa nada Bueno, mandame pues, tu sus�ieux, si no se ve ahí, pues, todo bien Sí, ¿verdad? No, no las Danko, así, los hombre mueran los dueños Sí, las Aku Mar drie Jенко se Quiñón de Ocran Dale, dale, dale Duérdate ¡Suscríbete! 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 ¡Regular! ¡Esta es la pinche tirada! ¡Jajajaja! ¡No dirides! ¡Suscríbete! ¡Regular! ¡Suscríbete! ¡Hijo! ¡No entendí que estamos haciendo! ¡Jajaja! ¡Hasta la pida de cinco o la pared! ¿Cómo se te ve? ¿Cómo se te ve? ¿Corto, dos? ¿Cuatro, dos? ¡Cuatro, dos! ¿Y le agarró un mal parado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Ve la pierna, venga! ¡Ahora es, tres y cuatro! ¡Fíjate! ¡Pras tres! ¡¿Eh?! ¿Sí? ¡Otraba! ¡Jajaja ¿Pues enfrente! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Detérencí! ¡Gracias! 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 ¡Nueve y cuatro! ¡Vamos en la bolsa! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!